Hola, esto es Vejez Creativa y hoy vamos a conversar con la doctora Asunción Álvarez del Río, maestra universitaria, integrante del Colegio de Bioética en México, con un tema increíble, necesario, fundamental, sin exagerar, eutanasia. Doctora, bienvenida. Gracias. ¿Qué es la eutanasia? Es la ayuda que recibe un paciente para poder morir con los medios que tiene un médico de causarle una muerte sin dolor. Y lo que es esencial es, es decir, esta muerte es algo que solicita la persona, es una decisión de la persona que necesita la ayuda de un médico, porque morir bien, que es lo que la persona quiere para poner fin a su sufrimiento, no es fácil. Por eso requiere la ayuda de un médico. Eso es la eutanasia. ¿Morir porque yo lo solicito, porque yo quiero, pero requiero de la ayuda de un médico? Exacto. ¿No puede ser de otra especialidad? Mira, el acuerdo de la eutanasia, por donde se ha permitido, es que la ayuda la dé un médico. Ya, si en algún otro país la legislación decide que la ayuda la puede dar alguien más, pues claro, que eutanasia en términos generales es el ayudar a bien morir, causando la muerte, haciendo una acción que consiste en provocar esa muerte. ¿Qué me garantiza que sea un médico el que lo hace? Bueno, el médico es quien tiene el acceso a los medios para causar una buena muerte, el conocimiento, pero además se entiende que esta decisión no sale de la nada, sino que es una decisión que se toma una vez agotados otros recursos para buscar una buena muerte. Y es de alguien que está enfermo, que ha sido atendido por un médico. Eso es lo que te iba a decir, tiene que haber una enfermedad de por medio, no es nada de que ya no quiero vivir esta vida mejor que se acabe, no es para mí, sino es una enfermedad. ¿Tendría alguna característica de la enfermedad? ¿Incurable? Eso depende de los lugares en donde se permite. Y ahí, en los diferentes lugares, varían los criterios. Por ejemplo, en Holanda, Bélgica, podemos decir los criterios más amplios, en el sentido de que lo que es determinante, además de que se pueda comprobar el pedido voluntario, libre de la persona, es que el sufrimiento sea intolerable, causado por una enfermedad. En otros países, como Colombia y Canadá, que también se permite, sí hay una condición de que la muerte que va a causar esa enfermedad, se vea que ya se va a dar en un tiempo muy cercano. En Holanda y Bélgica, no. El tiempo no es un factor. Lo que es un factor es que sea un sufrimiento intolerable. Por eso hemos escuchado que se ha permitido la eutanasia en condiciones en las que una persona podría vivir mucho tiempo. Por ejemplo, una enfermedad mental, en donde la persona puede hacer un pedido lúcido todavía. Porque hay enfermedades mentales que te impiden decidir, pero hay otras que no. Como por ejemplo, disculpa la interrupción, como por ejemplo de enfermedad mental, ¿cuál pondrías en este momento? Podría ser una depresión, pero cuando la decisión se toma, no cuando estás en esa etapa de la depresión. Profundamente. Profundamente. Sino cuando estás como digamos entre episodios de depresión, en donde tú ya sabes qué ha pasado con la evolución de esa enfermedad, y en donde no ha respondido la persona, y dices, yo ya sé lo que me espera. ¿Un Alzheimer podría ser? Eso es muy interesante también, porque en Holanda y Bélgica nuevamente, está permitida ayudar a morir a alguien que está en la etapa temprana de la enfermedad. ¿Temprano del Alzheimer? Antes de entrar a la... Antes de deteriorarse. Cuando ya tiene síntomas como para que le puedan hacer un diagnóstico. Ya ha tenido olvidos, ya ha tenido cosas que no son, no se explican solo como, ay, todo el mundo tenemos olvidos. No, ya se ha podido hacer un diagnóstico, la persona sabe lo que le espera, si avanza la enfermedad. Pero hay conciencia. Hay conciencia, hay capacidad para decidir, y entonces se cumplen los criterios. Se puede hacer un pedido voluntario, hay un sufrimiento intolerable, que en este caso no es físico, sino que consiste en saber que uno va a avanzar a la desintegración de su personalidad. Claro. Y ese se considera un sufrimiento intolerable, entonces cuenta como criterio que hay que cumplir. Sufrimiento para la persona enferma y para quienes le aman, y quienes le rodean, muy probablemente. Pero eso está dado, por hecho, y a lo mejor la persona lo toma en cuenta en su decisión. Pero el sufrimiento que cuenta es el de la persona que va a morir. Muy interesante que tomemos en cuenta esto. Necesitamos saber en qué condiciones, si es que está autorizado en nuestros países, en qué condiciones sí se puede aplicar. Y existen casos, como dices, Holanda y Bélgica, en donde puedo adelantar la fecha, vamos a ponerlo así, de muerte, aunque en otros países, como Canadá y Colombia, dijiste, tenemos que ver la muerte ya muy próxima para poder hacer el trámite. La eutanasia se aplica a través de la presencia y la ayuda profesional de un médico. Me quedo pensando, Asunción, ¿será que garantiza el no sufrimiento? Claro, la idea de la eutanasia, y eso remite a su significado etimológico de buena muerte, es que es una muerte sin dolor. Porque se puede, porque hay los medios para que la muerte sea sin dolor. ¿Qué quiere decir sin dolor? ¿Cómo se hace? Pues lo que el médico hace al aplicar la eutanasia, generalmente mediante una inyección, es dar medicamentos que primero van a causar la inconsciencia total y luego van a hacer que separe el corazón. Entonces, es una muerte que se da en muy poco tiempo, en unos minutos se muere la persona, y claro, no siente nada, o sea, simplemente se duerme y luego se muere. He visto algunos casos reales, no en películas, reales, de quien ha logrado, porque hay testimonio de esto, ha logrado despedirse de su familia, ha logrado despedirse de los amigos y decir, estoy listo, con permiso, hasta la próxima. Es una muerte muy asumida, y la persona que se va a morir, pues necesita contar con el apoyo de las personas cercanas, porque si no sería terrible para ellas la sorpresa de que ella se murió, ¿no? No, porque además es algo que no se decide de un día para otro, es algo que se va decidiendo, se conversa con el médico, con los familiares, entonces se asume muy bien que lo que va a pasar es que la persona se va a morir, y entonces sí se pueden dar todas esas despedidas y acompañamiento, que ayudan mucho cuando alguien se va a morir, para el que se va a morir y para los que quedan. Claro, dejar quizá cosas listas, no sé, firmado, organizado, ¿no? De manera que me pueda ir como un ciclo de vida, cerrar yo, decidir cómo se cierra mi ciclo de vida. Sí, también en ese sentido es buena muerte. Uno es no tener dolor, pero otro es, pues, dejar listos los asuntos pendientes, ¿no? De cerrarlos, despedirse, eso también contribuye a tener una buena muerte. Es un concepto que cuesta mucho trabajo asumir, decidir el momento de mi muerte, porque por siglos nos han dicho que ella llegará cuando ella lo decida, y se rompe con este esquema. Claro, claro, es el permiso, el pensar que hay un derecho a decidir cómo y cuándo morir. Es un derecho. Es un derecho. Eso es lo que se argumenta en la lucha en los países que están buscando su autorización. Exacto. ¿Y por qué? Porque además las condiciones del avance médico, que obviamente tenemos que agradecer, también facilitan que ahora no pueda encontrarse en una situación de mucho sufrimiento, que a lo mejor en otras épocas, no sé, en el primer momento, pues, simplemente no había nada que hacer y la gente se moría, se moría mucho antes, sin pasar por todo el sufrimiento, que ahora es una consecuencia de lo mismo que ahora se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, por eso estamos más justificados, porque así dices, bueno, yo me enfermo y primero le apuesto a curarme, porque hay mucho que... Claro, claro, claro. Pero si eso ya no sucede, bueno, yo quiero contar con que ahora me puedo ir bien. Claro, algo que yo voy a decidir. Sí. Muchísimas gracias, Asunción Álvarez del Río. Regresaremos con otros temas afines a la eutanasia. Hoy tuvimos el tema de la eutanasia y próximamente en Vejez Creativa, Suicidio Asistido. Este pendiente y gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.